Bueno, lo que más me satisface es ver que puedo ayudar a un niño en la situación de enfermedad que se encuentre. Es que a mí desde siempre, desde niña, siempre me han gustado mucho los niños. Bueno, yo creo que mi misión realmente es ayudar a los niños panameños. Independientemente de la función que desempeñemos, todos vamos a cooperar con un granito para que mejore el país. Entonces yo creo que todos somos importantes si hacemos nuestro trabajo con gusto y alegría. Solamente con ver a los niños, que unos con sustos, pero la mayoría ya los más grandecitos, contentos y esto conmigo. Eso me da este como ánimo de hacer lo que hago, que es dedicar con los niños lo más que puedo, o sea, lo mejor de mí. ¿Te sumas? ¡Gracias!